¿Cómo están mis curiosillos y curiosillas del inglés? ¿Estáis con energía? ¿Estáis a tope de power? Bueno, pues os doy la bienvenida un día más. Ya sabéis que yo soy Paloma y que estoy aquí para ayudaros con el inglés, ya sea porque tenéis la asignatura en el colegio, en el instituto, en la academia de idiomas, etc. o simplemente pues queréis aprender inglés, pues estás en el sitio correcto. Y fíjate lo que te traigo hoy. Hoy te traigo cómo utilizar el present perfect y cómo utilizar el past simple. Es decir, que ya tenemos lecciones dedicadas a cada uno de ellos. Lo que queremos es aprender a distinguirlo. Sobre todo ahora que viene la época de exámenes y algunos os entra esto y os ponen esos ejercicios para rellenar huecos donde tú tienes que decidir si has de utilizar un present perfect o si has de utilizar un past simple. Bueno, pues no te preocupes porque hoy vamos a resolver todas las dudas. Así que tú ponte la pila, coge lápiz y papel que despegamos. Bueno chicos, pues vamos a empezar. Ya vimos en su día una lección dedicada al present perfect y también vimos varias lecciones dedicadas exclusivamente al past simple. Es importante que hayáis visto esas lecciones antes de venir a ver este vídeo porque si no sabemos bien cómo construir y cómo utilizar uno, cómo construir y utilizar el otro, pues a la hora de compararlos nos va a costar un poquito más. Así que si no los has visto, pues vete corriendo a verlos y después regresas y ves cómo distinguirlos cuando están mezclados, que de eso es de lo que se trata el ejercicio de hoy. Bueno, fijaos lo que os he puesto por aquí. Present perfect. El present perfect es una acción pasada, al igual que el past simple, pero en el caso del presente perfecto me estoy refiriendo a una acción de un pasado reciente. Es algo que ha ocurrido hace muy poquito tiempo. Por ejemplo, cuando digo This morning I've gone to the school. Esta mañana he ido al colegio. Esta mañana es algo que ha pasado hace muy poquito, pues utilizo el presente perfecto. Y luego fijaos que también os digo que tiene conexión con el presente. ¿Qué quiere decir esto, que tiene conexión con el presente? Bueno, pues esto quiere decir que la acción de la que estoy hablando de alguna manera continúa en el presente o tiene consecuencias en el presente. Es decir, como que no está cerrado ni solucionado el asunto, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo I've lost my wallet this morning. He perdido mi cartera esta mañana. Primero, es una acción de un pasado reciente porque ha ocurrido esta mañana. Pero además tiene conexión con el presente. Y tú dirás, ¿pero qué conexión es esa? He perdido la cartera esta mañana, ya no tiene conexión con el presente. Sí la tiene. ¿Por qué? Porque actualmente en el presente te has quedado sin cartera. No la has encontrado. Es un tema pendiente. No está solucionado. En este mismo instante en el que me lo estás transmitiendo, tu cartera todavía sigue desaparecida. ¿Bien? Otra cosa sería que me dijeras el año pasado perdí mi cartera en Roma. Bueno, pues se supone que ya has tenido un año entero para solucionarlo, te has comprado otra cartera, has renovado tu documentación, etc. ¿Bien? Pero cuando de alguna manera todavía está ahí el tema sin solucionar, tiene conexión con el presente. ¿Vale? Sin embargo, en el caso del past simple, y no me voy a enrollar mucho explicándoos esto porque ya lo tenemos en las lecciones de cada uno, tenemos acciones terminadas ya en el pasado. Empezaron en el pasado, tuvieron el progreso que tuvieran que tener y ¡pum! Terminaron en un tiempo pasado también. ¿Vale? ¿Cómo podemos distinguir estas cosas? Pues en las respectivas lecciones de cada uno hablábamos de ciertos indicadores, ¿no? O sea, si yo por ejemplo hablo de... This morning, como en el ejemplo que os acabo de poner, esta mañana he perdido la cartera. This morning es algo reciente, entonces me obliga, entre comillas, a utilizar un tiempo perfecto, en este caso el presente perfecto. O this year, this summer. Todo lo que me indique un pasado reciente me obliga a utilizar un presente perfecto. Además, hay otra serie de indicadores propios del presente perfecto que están en la lección de este tiempo. ¿Verdad? Que son, seguro que lo sabéis, already, que significa ya, o sea, cuando digo ya he hecho mis deberes, ¿no? Ese ya me obliga a decir ya he hecho. Un presente perfecto. Lo mismo ocurre con el never, nunca, porque decimos I've never gone to the university. Yo nunca he ido a la universidad. Este nunca, este never, me obliga a utilizar un presente perfecto. Nunca en mi vida. Mi vida es todavía un presente perfecto. Nunca en mi vida. Mi vida es todavía un tiempo presente. Por suerte no se ha terminado, así que utilizo el presente perfecto. Lo mismo ocurre con el ever. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez has ido a la universidad? Este ever me obliga a utilizar un present perfecto. Lo mismo ocurre con since y for. Sabemos distinguir el uso del since y del for. Uno significa desde, desde un momento concreto, since 1992. Otro significa durante un periodo, for two months, for three years. I have studied English for five years, for example. He estudiado inglés durante cinco años. Todas estas palabras son indicadores de present perfect. Lo mismo ocurre con el just. Just es acabar de y precisamente como se refiere a un pasado reciente, algo que acabas de hacer, pues requiere un present perfect. I have just done the laundry. ¿Vale? Acabo de hacer la colada. Y lo mismo con el still o el yet, que ambos significan todavía, pero uno lo utilizamos en positivo y el otro en negativo. ¿Bien? Por ejemplo, I haven't made my bed yet. Todavía no he hecho mi cama. I haven't made my bed yet. ¿Vale? Pues todas estas palabras, siempre que las veáis o las vayáis a utilizar a la hora de hablar, vais a tener que utilizarlas con un present perfect. Se me ha caído la tapa del rotu. Bueno, ¿qué pasa, sin embargo, con el past simple? El past simple tiene otra serie de indicadores totalmente distintos. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a una acción que ya empezó y terminó en el pasado. Entonces ya no me voy a encontrar cosas como this morning, this year, this summer. No. Me voy a encontrar cosas como last year, por ejemplo, el año pasado hizo tal cosa o pasó tal cosa. O, in 2020, en el 2020, pasó tal cosa. El 2020 ya terminó, ya finalizó y por tanto no podemos utilizar un presente perfecto. Nos obliga a utilizar un pasado simple. Si digo, por ejemplo, last weekend, el pasado fin de semana. O, when I was a kid, when I was a kid, cuando yo era pequeño. Eso es algo que ya terminó. Ya no somos pequeños. Entonces, cuando me estoy refiriendo a un tiempo del pasado, que ya finalizó, ya sea el año pasado, que ya acabó. El 2020, que por suerte ya acabó también. El pasado fin de semana, que también está finiquitado. Cuando yo era niña, que también está más que finiquitado. Cualquiera de estas expresiones que me indican un tiempo que finalizó. O también, por ejemplo, from 1980 to 1982. Lo que sea, ¿no? Desde el 1980 hasta el 1982 gobernó fulanito. Bueno, esto ya finalizó. Ya no estamos en ninguno de estos años y por tanto, tengo que utilizar un pasado simple. Pues estos son los diferentes usos de un tiempo y de otro. Si tienes dudas, tendrás que ir a ver cada una de las lecciones donde lo explicamos muchísimo más a fondo. Pero ahora, vamos a hacer juntos un ejercicio. A ver qué tal nos sale. Bueno, curiosetes, pues ya os he dado las pautas para poder distinguir cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Vamos a hacer juntos este ejercicio. A ver qué tal nos sale. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de los dos tiempos tendremos que poner en cada una de estas frases que os he puesto por aquí? Por cierto, me han activado en el canal la opción de los super thanks. ¿Y eso qué es? Pues eso es donde están los comentarios y el dedito para darle me gusta al vídeo. Por favor, déjame me gusta, que siempre estoy yo aquí empleando mi tiempo en enseñaros que menos que dejarme un like. Bueno, pues ahí hay un circulito que tiene tres puntitos. Lo clicas y te sale la opción de dar super thanks. Esos super thanks te convierten en un super fan del canal y al canal le va estupendamente para renovar equipos, para financiar nuevos vídeos y para hacer un montón de cosas y seguir creciendo y despegando con el inglés. Así que, anímate y dale ahí a los tres puntitos. Los super thanks los hay de diferentes importes, desde un euro en adelante. Así que, venga, va, un poquito de agradecimiento. Bueno, vamos a lo nuestro. La cuestión, seáis super fans o no seáis super fans, es que tenemos que saber cuándo utilizar el presente perfecto y cuándo utilizar el pasado simple. Vamos a ver estas frases. Nos dice She is a writer. She, y tenemos que utilizar uno de estos dos tiempos verbales con el verbo write, a lot of books. ¿Qué crees tú que tenemos que poner aquí? Porque, primero nos dice She is a writer. Ella es una escritora. Ella, un montón de libros. ¿Tú qué piensas? Muy bien, presente perfecto. ¿Por qué presente perfecto? Vamos a ponerlo. She has written... Bueno, sabemos cómo conjugarlo, ¿verdad? Verbo to have en presente y participio del verbo que estamos conjugando. Entonces, She has written a lot of books. ¿Por qué? Pues porque hay un resultado en el presente. Esos libros los podemos palpar, los podemos tocar y están ahí para que los podamos leer. Entonces, esto es un present perfect. La segunda dice I, tenemos que poner Never meet your wife. Yo nunca encontrarme o conocer a tu esposa. ¿Qué pondremos aquí? Pues simplemente por el hecho de que tenemos aquí un never, tendremos que utilizar el presente perfecto. Nunca he conocido a tu mujer. Entonces será I have never met your wife. Y el never, esto os lo explicaba en la lección del presente perfecto, se pone entre el have y el participio. I have never met your wife. ¿Has acertado? Déjamelo en los comentarios. Venga. La tercera dice We, tenemos el verbo work, a lot, yesterday. Y cuidado, tenemos un yesterday. Esta es facilita. ¿Qué tenemos que poner aquí? Un past simple. Efectivamente. ¿Por qué? Porque este yesterday me está hablando de ayer. Y ayer terminó. Ya no existe el ayer. Entonces tenemos que poner work en un past simple. We worked a lot yesterday. La cuarta dice I washed my car last Sunday. Bueno, esta también es facilita. ¿Te quejarás? Si es que son muy fáciles todas. Porque si dice last Sunday, es porque ya estoy hablando de un tiempo pasado, que es el pasado domingo. O sea, ¿dónde estará ya el pasado domingo? Por tanto, esto de wash, al tener este last Sunday, lo tengo que poner muy bien en past simple. I washed my car last Sunday. Number five. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Comenta, cuenta. My cousins. Y tengo que poner already can move, mudarse, to Dublin. My cousins. Tengo un already. Un indicador claro de qué. The present perfect. Entonces, my cousins, ya sabéis que lo tengo que poner entre medias del have y del participio, pues have already. Qué mal escribo desde este lado. Ah, un momentito. Esto no está bien. Already. Ha quedado un poco raro esto. Already move. Momento. Lo voy a escribir bien. Es que desde este lado no me apaño. Vamos a ponerlo en condiciones. Have already, ah, así. Moved. En pasado, como es regular, lo pongo con ed. To Dublin. Have already moved to Dublin. Esto already me obliga a utilizar un present perfect. Number six. The car looks clean. Looks clean. Y tenemos una pregunta. La tenemos que hacer con el verbo wash de nuevo. It. ¿Qué quiero preguntar? Pues que si lo has lavado. Y además hay una cosa aquí que está en presente. Y si está en presente es porque estoy viendo un resultado, una consecuencia que permanece en el presente. y es que el coche parece muy limpio. Se ve muy limpio actualmente. Por tanto, tengo que preguntar con present perfect. Have you cleaned it? ¿Lo has lavado recientemente para que en la actualidad yo lo vea tan limpito? ¿Lo veis? No es tan difícil. Solo tenéis que pararos a buscar esos indicadores que a veces no están claramente puestos, pero el mismo contexto, como aquí este verbo en presente, nos está diciendo que la acción tiene una consecuencia en el presente, que lo puedo ver el resultado. Y eso ya me indica que tengo que utilizar un present perfect. ¿Bien? Venga. Número 7. When we were on holiday, the weather, verbo to be, awful, horrible. Cuando estábamos de vacaciones, el tiempo horrible. ¿Estamos de vacaciones? Por desgracia, no. Cuando estábamos de vacaciones es un tiempo pasado. Es una acción que ya terminó. Entonces, tengo que poner el verbo to be como... Muy bien. Past, simple. The weather was awful. El tiempo estuvo horrible. Bueno, ¿estás acertando de momento? Ahí diréis, ¿eh? Número 8. They, y tengo un just con el verbo arrive, from Canada. Entonces, si tengo el just, ya no tengo que tener ninguna duda, porque esto es un indicator de que... The present perfect. De acabar de hacer algo, de acción muy reciente. Entonces, they have... Pongo el just entre medias. They have just arrived... es regular, es regular, es el participio en edé, from Canada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que acaban de llegar de Canadá. Esto acaba de pasar hace muy poquito, acción pasada, pero de un tiempo muy reciente. Así que nos obliga a poner present perfect. La 9 dice, we, verbo eat, anything yet today. Nosotros, comer, nada todavía, hoy. Y fijaos, tengo aquí dos indicadores claros. Por un lado tengo el yet, y por otro lado tengo el today. Pues tú me dirás qué tenemos que poner. A ver, además no te lo voy a decir. Me lo vas a decir tú en los comentarios del vídeo. Después yo te digo si has acertado o no. Y con la 10 vamos a hacer lo mismo. Me lo vas a contar tú. Dice, what time? Pregunta. Tengo que preguntar con el verbo go to bed last night. ¿A qué hora irte a la cama anoche? O sea, tengo aquí un last night, a que te dice algo eso. Pues está igual. Me la dejas ahí, en los comentarios, que yo después lo veo todo. Que lo veo todo, y todo lo reviso, y todo lo comento. Así que déjamelo, que yo te digo si has acertado. A que no era tan difícil. Bueno, pues vamos a ver qué tal te ha salido. Tú coméntame si te ha resultado fácil, si te ha resultado difícil. Si quieres que hagamos más ejercicios, por cierto, estoy preparando un ebook con todos los ejercicios del canal, para que podáis recibirlos en vuestro email en pdf, y que lo podáis imprimir, o no imprimir, o copiar vosotros luego a mano en un cuaderno, hacer los ejercicios luego aparte vosotros, como queráis. Pero la cuestión es que el ebook está en marcha, y a todo el que esté interesado, pues en cuanto salga, ya os lo comunicaré, para que lo podáis recibir en el email, y podáis hacer los ejercicios del canal, y algunos más que voy a meter ahí, en ese ebook, para que podáis practicar todas las lecciones que salen aquí. Así que, muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya salido bien el ejercicio, que lo hayas entendido todo muy bien. Si no, pues pregúntame lo que quieras, y nos vemos muy prontito, en la próxima lección. Hasta pronto. Hasta pronto.